El agua del río Atoyac se ha teñido de color rojo y verde, situación que ha alertado a los vecinos de la colonia La Constancia y de la unidad 2 habitacional Volkswagen en la ciudad de Puebla, ya que desde el puente que une a ambas demarcaciones se puede apreciar los cambios de color del afluente, así como la acumulación de espuma que aseguran proviene de los desechos de empresas, situación que denunciaron prevalece desde años atrás. Toda la contaminación que tiene el río Atoyac, por ejemplo, si ustedes ya se dieron cuenta, la contaminación, yo pienso que no es de ahorita, sino ya tiene tiempo de toda esta contaminación. Pues aquí yo pienso que es de las fábricas textiles, todos los que hacen el tenillo de prendas, la misma gente que viene a tirar basura, que no tiene conciencia, ¿no? Está sucio, está muy sucio, huele mal también, pero está muy contaminado. Pasamos aquí a veces con bicicleta o caminando, pero sí siempre huele mal. Y sobre todo que se vigile los desechos de las fábricas, porque es lo que más contamina el río. Otro de los graves problemas que se enfrenta esta zona es la gran cantidad de basura que dejan, desde televisiones, láminas y hasta colchones, son parte del panorama que propaga el mal ambiente en el sitio. Los afectados señalaron que con el calor, el mal olor incrementa considerablemente. Las aguas negras que están contaminando mucho el río y tan solo las empresas que están más allá arriba están desbocando todos sus drenajes aquí. Ahorita tan solo se percibe el mal olor, ¿no? Hay más ahorita en la temporada de calor, infecciones para, porque hay muchos niños de aquí de la escuela, de este lado de la Constancia, que vienen con sus mamás. Y pues todo eso nos hace daño, tanto las personas mayores y los pequeños. Se den una vuelta para checar y ver cuál es la solución o platicar con las empresas que están cerca y darles notificación o darles que hagan conciencia que ya no tiren desechos. Porque todo esto, pues a largo tiempo tiene, entonces a largo tiempo nos está afectando demasiado. Al respecto piden a las autoridades correspondientes revisar la situación, castigar a quien sea sorprendido tirando basura y regular aquellos lugares cuyos drenajes terminen en el río para evitar enfermedades a colonos y transeúntes. Y así también garantizar el cuidado del medio ambiente con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13.